Hey que tal amigos de Just Tech For Us, como han estado? Y pues bueno, espero que hayan estado muy bien ya que no he subido videos por muchísimo tiempo Y bueno, en este caso te voy a enseñar, bueno, el review de el AmazVip Ya tiene, había subido un video hace tiempo, no sé, hace cuantos meses, tres Y apenas lo estaba empezando, ahorita ya llevo desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Y pues hasta ganó México, entonces ya llevo cinco meses con él Y te puedo dar un review absolutamente bien, fácil y rápido Y pues bueno, ya le cambié el extensible, lo compré en Gearbest por $30 pesos Salimos muy barato Y pues bueno, como ves tengo el iPhone, lo tengo sincronizado con el iPhone, con la aplicación de Mi Fit Y aquí está Y bueno, esta es la aplicación, como ven, aquí se está sincronizando Y ahorita tengo este Watch Face Que está muy bonito, obviamente no es el original Pero bien, aquí te está marcando por ejemplo los pasos Que son los mismos que allá Tenemos el clima, la temperatura mínima, la máxima, la batería y la distancia caminada Como sabemos, si le picamos no va a pasar nada hasta que desbloquemos la pantalla Aquí como ven ya se actualizó Si bajamos tenemos para activar el modo de no molestar Y aquí tenemos las notificaciones Que obviamente nada más se pueden leer No podemos contestar Pero pues nos sirve para informarnos mientras manejamos Que obviamente no lo debemos hacer O si no estamos en una junta y no podemos sacar el teléfono Lo podemos ver desde acá ¿Qué más tenemos? Tenemos de este lado el timer Que obviamente no es tan la gran diferencia No las tenemos en un cronómetro y de cuenta regresiva El status que es lo que te marca el reloj La actividad que ya lo había mencionado Y bueno, aquí están las Watch Faces que viene de Fouls Pero pues obviamente me gustó la que tengo instalada Ahorita es 92 y en los 5 meses es como la octava carga que le pongo La batería dura alrededor de un mes máximo Y bueno, con la aplicación es como que más el review Para ver qué onda con ella Como vemos también te mide el análisis del sueño Anoche dormí 2 horas con 44 de sueño ligero Y 4 horas de sueño ligero, perdón Y de sueño profundo 2 horas Y bien, nos mide la de todos los días cuando la usamos Obviamente aquí me baso como he dormido Nada más que pues cuando la cargamos Obviamente no nos mide eso Actividad por si queremos hacer desde la aplicación Y aquí tenemos, como ven, tiene 92% de carga Y tiene 4 días que no desde la última vez Y pues esto es porque recibo todas las notificaciones de mi teléfono aquí Por ejemplo están estas aplicaciones que tengo activadas Y otras Entonces cualquier notificación que me llega Me va a llegar al teléfono También tenemos alarmas para poner Que pues nada más vibra Y no siento que es tan Despertante eso Y bien, podemos encontrarla Aquí se supone que está vibrando La voy a poner acá para que se oiga Bueno, hasta se cae Y pues bueno Tenemos el Clima y todo eso Ahora hay una aplicación Que voy a hacer un video sobre eso De cómo cambiar los watch faces Desde iPhone Sin necesidad de Un teléfono con Android Es con esta aplicación Que es Amazfit Tools Y desde aquí podemos cambiar Todas las Notificaciones Todas las watch faces Del reloj Y pues se ve muy bonito La muñeca Muy formal Más con este extensible de metal O No sé qué es Y pues bueno Creo que esto sería todo el video Amigos Espero que les haya gustado Y bueno Tal vez se ve que están mordidas Mis uñas Ya sé Y voy a hacer un video De que ya me las voy a dejar De comer O morder Y pues bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Denle un me gusta Y nos vemos Hasta la próxima semana Bye Bye